En tu presencia Donde mi sol sea tu luz Donde te escuche en el silencio Donde estás tú En tu presencia Donde solo importes tú Que mi universo sea tu gloria Donde estás tú Me quiero perder Escondida en tu gloria Abandonada en ti Escondida en ti En tu presencia Donde mi sol sea tu luz Donde te escuche en el silencio Donde estás tú En tu presencia Donde solo importes tú Que mi universo sea tu gloria ¿Dónde estás tú? Donde estás tú Me quiero perder Escondida en tu gloria Abandonada en ti Refugiada en ti Me quiero perder Escondida en tu gloria Abandonada en ti Refugiada en ti Refugiada en ti Soy tuya Soy tuya 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 Escondeme Llévenme Llename Soy tuya, tuya, tuya Me quiero perder Escondida en tu gloria Abandonada en ti Refugiada en ti Me quiero perder Escondida en tu gloria Abandonada en ti Refugiada en ti Soy tuya, yo soy tuya Yo soy tuya, yo soy tuya Yo soy tuya, yo soy tuya Ven, escondemos Señor Ven, apártanos Señor Llévanos a ese lugar Es el lugar de intimidad Donde solo somos tú y yo Señor Donde me dices cada cosa Donde tocas tú mi corazón Señor Donde me derrito por ti Señor Donde me derrito por ti Señor Donde me derrito por tus palabras Donde tu amor me envuelve Donde tu amor me abraza Yo soy tuya, yo soy tuya Yo soy tuya, yo soy tuya Somos tuya De nadie más, de nadie más Señor A nadie más pertenece mi voz que a ti Señor A nadie más pertenece mi adoración que a ti Señor A nadie más pertenece mi canto que a ti Señor A nadie más pertenece mi ser que a ti Señor A nadie más pertenece lo que soy Señor Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza Oh soy tuya, soy tuya, soy tuya Decimos una vez más soy tuya Yo soy tuya, yo soy tuya 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 A Él le pertenecemos Suyos somos A Él le pertenecemos Comprados con sangre Comprados con sangre Qué precio tan alto Qué precio tan alto Señor Oh qué precio tan alto Rey Te costó Alcanzarnos Señor Pero somos tuyos Dios Somos tuyos Señor Alcanzarnos Señor ¡Gracias! ¡Gracias!